¿Sinónimo? ¿Qué son sinónimos? ¿Qué son sinónimos? ¿Qué son sinónimos? No... Una palabra distinta... Una palabra distinta porque es un anónimo. ¿Cómo? Una palabra distinta... ¿Qué se refiere a un anónimo? ¿Qué significan lo mismo? Entonces, uno de los test que pone en la Guardia Civil, si os va a meter a Guardia Civil, es encontrar sinónimos de palabras en una lista. O antónimos. No sé si os voy a meter a Guardia Civil, pero yo lo explico. Y una de las pruebas de los test de inteligencia es encontrar sinónimos de palabras. Por ejemplo, si yo digo guapo... Sinónimo. Bueno, no es lo mismo. Cada sinónimo no es exactamente, pero bueno, vamos a ponerlo. ¿Atractivo? Atractivo. No es exactamente lo mismo, pero se parece. ¿Qué más? Bello. Bello. Precioso. Precioso. Seguid, seguid. Me gusta. Venga. Hermoso. Hermoso. No me ocurre ninguno más. Atractivo. Bello. Precioso. Hermoso. Pintón. Buscarlo en el diccionario. Buscarlo. Que tiene buen aspecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no se os ocurre más. Si me tenéis internet... Sinónimo. Guapo. Bello. Hermoso. Agraciado. Lindo. Bonito. Apuesto. Gallardo. Galano. Elegante. Atractivo. Hay un montón. Antónimos. ¿Qué son los antónimos? ¿Cómo? Palabras que significan lo contrario que otras. Por ejemplo... Dice que hay circunstancias. Las palabras presentan significados diferentes según la oración. Por ejemplo... Mi tía es vieja. O... La silla es vieja. ¿Cuál es el antónimo aquí? Vieja. Lo contrario. Nueva. No. Mi tía es nueva. Mi tía es joven. Mi tía es joven. La silla es... Nueva. No es lo mismo. Mi tía es nueva. Mi tía es nueva. ¿Y cómo se forman antónimos? Lo contrario de... De... De hecho es... Desecho. Y de posible... Imposible. O sea que se le ponen a añadir prefijo. Imposible. Bueno. Otra cosa. No. No. No.